La desdicha que padecemos No es más que la pasajera codicia Y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano El odio de los hombres pasará Y caerán los dictadores Y el poder que le quitaron al pueblo Se le reintegrará al pueblo Y así, mientras el hombre exista La libertad no perecerá Y así, mientras el hombre exista La libertad no perecerá 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.